Hola, yo soy Itzel Martínez del Cañizo, soy directora de Cine Documental. Ahorita es un momento muy importante para el cine hecho por mujeres en México. Creo que el cine es la manera que yo he encontrado para encontrar mi lugar en el mundo y el lugar desde el cual puedo provocar algo, hacer algo y desarrollar mi responsabilidad social. Nos une el hecho de ser mujeres, mujeres que queremos crear un cambio, que queremos levantar la voz para decir qué está pasando y romper un poco coyunturalmente las lógicas de pensamiento que hemos normalizado y bajo las cuales se ha regido el trato y la posición social de la mujer en la comunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.